Acontecimientos que forman vuestras vidas Han frustrado nuestro plan, debemos vengarnos Venganza, esto no ha terminado Bienvenidos al capítulo 5 de los Simpsons The Game Y vamos a comenzar con los extraterrestres Con Homer que tiene el poder del Helio Y flotan Hola, ¿cómo estás? O sea, el Helio, la voz Voy a dejar de ponerme en ridículo Y vamos a empezar este capitulazo Vamos allá Uh, mira, los extraterrestres Papá, asaltan el centro comercial y se llevan a civiles inocentes ¿Dónde están los guardias del centro? Siempre aparecen cuando haces piso en la fuente ¡Alto, alto! ¿Ves? ¡Eh, deja de robar! Me he pasado todos los días recortando los cupones Para una máquina de pantalla plana mágica Brandine tiene que ver sus cuentos en 1080 y físele Este humano tiene papelitos que le proporcionan un gran ahorro Debemos estudiarlo ¿Estudiarlo con una sonda anal? ¡Claro que con una sonda anal! ¿Cómo si no? ¿Hablando con él? Sonda anal Le están metiendo algo Al albente No os preguntéis Lo que yo os preguntéis Como se me vayan, me aniquilan ¿Estás matando como un estudiante de quinto? ¡Ah, que sí! ¡Más matos callando! ¡Mustros! ¡Ha hundido la acción! ¡Esperame un tanto en su sistema! ¡Toma! ¡Son latas de botella con un moco dentro! ¡Tienta tus salas indígenas en el cubo! ¡Mustros! ¡Soy pocos caminantes! ¡Es como el saxo! ¡Piscosos! ¡Piscosos caminantes! ¡Tenemos que apagar esas llamas! Terminator te lo dice, tío ¡Ahora tienes el bicho raro! ¡Pues tú! Ah, vale, hay que explotar para ir para arriba Hay que usar el helio ¡Perfecto! Quiero a ver somar fuerte Toma, los somos homo sapiens Toma, Simpsons Toma Cacho de botella ¿Alguien es a nosotros? Vamos allá, va Madre mía, pobre joven ¡Besad mi trasero amarillo! Las películas son irracionales Bien Donde sopar podrá flotar Vamos allá Están destrozando el aparcamiento Estarás contenta, Tony Pitzer Plataformas de presión Un clásico del videojuego No te digo Parecen invasores del espacio Sabía que todas las monedas que ganan de los años 80 servirían de algo Parece el Spice Invalor, eso Está muy herido, ¿eh? Perfecto Perfecto Mola, mola Si hay problemas, escóndete entre mis michelites Prefiero que me matéis sin más, gracias ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Meluda chatarra! Este lugar ha cambiado mi opinión de las ondas ¡Salvadme! ¡Y a Plumper también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se están preparando para violarme el caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a violarme el caca! ¡Cletus, ¿estás bien? Anda, Garcelo Ya terminaron de invadirme el caca Malditos salvajes obsesos rectales ¡Malditos! Bueno, ya eres libre Puedes volver a tu caravana, chabola, chamizo O lo que sea Técnicamente es un cuchetril Pero no voy a ningún lado Esos tipos verdes empezaron algo Aunque no acabará Hasta que les endiñe algo En su bujero vacío Vulgar, pero justo Bueno, vamos para arriba Cuidado Me parece que van a venir El otro con la escopeta Toma, humano feo, me dice ¡Malditos que recibir puñaladas! ¡Nunca perdonaré nuestra espechería! ¡Así se hace, Homer! ¡Humano feo a mí! ¡Aplastado! ¡Mira esto! ¡Malditos que vivimos! ¡Las humanas muestran mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarlo, ninchan! ¡Malditos que vivimos! ¡Humano feo a mí! ¡Al duro no he equivocado! ¡Ja, ja! ¡Ya, ve! ¡Nunca perdido! ¡Nunca perdido! ¡Nunca perdido! ¡No, no se ha de hecho! ¡Humano feo a mí! No hay nada aquí Vamos 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 Perfecto Hecho Hemos abierto la plataforma La sonda la tiene por el banco ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te molestes en gritar aterrorizado En el espacio nadie puede oír tus gritos No estamos en el espacio Bueno, estamos en una nave espacial No es la misma Es extraño que hayas estado colaborando con los alienígenas Intenta no darle demasiadas vueltas Pero piensa que regalo tan inesperado es verme aquí Además, no vivirás lo suficiente para escuchar la enrevesada explicación Aquí se apaga un noble corazón Buenas noches dulce Simpson Y que coros de alienígenas Salgan a recibiros Te dije que recogieras tu rastrillo espacial No importa, fue una estupidez enviar a un payaso televisivo a hacer el trabajo de un alienígena ¡Nos vengaremos! ¡Nos vengaremos! Lo siento, es culpa mía El delfín A ver, ¿qué día del delfín? ¡Arrr! Cuando ese rayo misterioso tocó a los delfines se enfurecieron y empezaron a atacar a los humanos Les planté cara, pero solo veía hocicos y ese agujero por el que respiran ¡Arrr! 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 ¿Por qué vienen los delfines? Toma delfine Toma delfine Toma delfine Lissano, no te metas conmigo, encima que te alabo o te metes conmigo, mala hermana Me tira por el ojo Me tira por el ojo Con cuidado, pero porque es un delfine, y me da a lojo, perdió ¿Por qué atacas? ¿Por qué atacas? Me tira por el ojo Me tira por el ojo ¿Por qué atacas? ¿Qué tal? Me tira por el ojo Ojo ¿Por qué atacas? ¡Vamos! 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 ¡No ataques a un colega, mamutero! Fripa como Fripper, ¡toma! ¡Uhh, se ha caído el agua! ¡A ver, ha salido ahí! ¡Oh! Bueno, ahora no puedo nadar, pues vale Me he caído sin querer ¡Fripa! ¡Los delfines acabarán como los dinosaurios! ¡No hombre, no, Var! Bueno, a veces sí que eres tonto, Var ¡Uy! Pero solo porque te entrenas, ¿eh? ¡Patea de mi lombar! ¡Ahí, el melón! ¡Eso es! Una emulación del... del God of War Sí, es una emulación ¿En serio? ¿Es Kratos? ¡Es para partirse! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es para partirse! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Uy! Ahí está el Rey delfín ¡Míralo! ¡El Rey delfín! ¡No! Ojalá que deis varados en la playa! ¡Oh! Ojalá hubiera estado atento en las excursiones Son muy fuertes, ¿eh? Pisa como siempre, arreglando al palo. Vámonos. Vuelvo más tiempo navegando que vosotros andando. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Estas menuzas son electrónicas! ¡Dale un disparo a Snorkey! ¡Vámonos! ¡Snorkey va al agua! ¡Y Snorkey es nuestro! ¡Sí, sí, chida, chida! ¡Venid aquí, cabros marinas! ¡Vamos, a ver, al fin instale el agua! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Me muero, mamá! ¡Me muero! ¡Nooo! 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 Se acabó, bicho ¡Uh! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Esto no ha terminado! Los mini rollitos de huevo están listos Rollitos de huevo, deliciosos ¡Venganza! 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 Espero que os haya gustado este capítulo, que ha estado tremendo, ha sido genial Así que dadle like Suscribiros a JovanPay Si no lo habéis hecho, si es el primer capítulo que veis Comentad que es lo que más os ha gustado de este capítulo Compartidlo con todos vuestros amigos para que seamos mucho más Decidme qué serie podría subir Yo intentaré subir todo tipo de juegos para que disfrutéis lo máximo Y blogs Dadme ideas si se os ocurre o proponerme alguna cosa Algún reto, alguna cosa Esperemos que se pueda hacer Algo que esté a mi alcance Agradezco que estéis ahí viendo este vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos próximamente Agradezco